Bueno, mi nombre es Cristian, bienvenidos a la librería Rosada. Nosotros vamos a tratar un poco de aportar un poco lo que es la lectura en Loja. La idea de la librería es fomentar un poco lo que es la lectura dentro de la ciudad de Loja y, por qué no, en todo el Ecuador. Tenemos un lema que le hemos denominado, adopta un libro usado. Nosotros estamos más involucrados a lo que son los libros usados, aquellos libros viejitos, los que están polvorientos en tu casa, en una repisa por ahí, gotados. Dijo a Arthur Miller, creo, para que una mujer se vuelva inmortal, hay que convertirla en literatura. Y todo lo que se pone en las hojas de un libro se vuelve inmortal. Nos invito a que nos visiten también en nuestras páginas, estamos en Facebook, como en la librería Rosada. Y también tenemos un grupo en donde subimos un poco de información de algunos autores. El grupo es Intercambio y Venta de Libros en Loja, Ecuador. Bueno, visítenos en nuestras páginas y ahí se van a enterar más de cómo funcionamos. Y venga, a leer.